Muy buenos días, buenos días, son las 5 en punto de la madrugada de este martes 16 de julio. Estamos en hoy mismo, como siempre, muchas informaciones a nivel local e internacional de la política, de la vida social, deportivo, sociopolítica de la República Dominicana. Hoy es martes, se espera hoy sesión en el Congreso Nacional y bueno, como todos los días, desde hace ya más de un mes, Amparo, se espera un posible proyecto de ley que se ha introducido al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado, lo que tiene en vilo a toda la República Dominicana. Pero mientras tanto, Héctor Burgos se nos adelanta, porque es el jefe de esto, es el director de este programa y el mejor director de América Latina, definitivamente. Y rápidamente nos coloca la imagen de la conferencia de prensa de ayer, donde se anunciaba que está Radávez Jiménez, que es el miembro del Comité Político del PLD y uno de los principales hombres de Leonel Fernández, anunciando de que Leonel va para la calle hoy y va a protestar frente al Congreso Nacional en contra de una reforma constitucional. Aquí está Rafael Abulquerque, que es, bueno, también uno de los hombres más cercanos al presidente del PLD, que es Leonel Fernández, y además fue vicepresidente de la República por muchos años, anunciando también en una conferencia de prensa celebrada ayer, en el local del comando de campaña de la línea Leonelista, con miras a las elecciones del año 2020. Así que, bueno, el presidente Fernández estará hoy en el Congreso, estará firmando el libro, y ya lo hizo Luis Abinader el pasado viernes, lo han hecho otros líderes partidarios, y lo que uno se esperaba era que las cosas bajaran los ánimos en estos días, pero lo que vimos con Rodríguez Marchena el pasado fin de semana, con estas declaraciones que dio, definitivamente que las cosas no es que se van a calmar, sino que van a ser totalmente diferentes, o sea, van a ser mucho más agresivas los ataques de parte de los de Leonelista a los tanilistas, y viceversa, para esta semana que se prevé que tal vez pueda hablar el presidente de la República sobre este tema, que tal vez pueda ser introducida una modificación constitucional, posiblemente. Esa es la situación que estamos esperando para esta semana. Lo que queremos es que las cosas mejoren, porque esto ha paralizado el país, la gente está esperando si Leonel va, si Danilo va, bueno, y todo el mundo está esperando esto, y yo lo que queremos es que salgamos de esto, que se introduzca, se nos introduce, que sea Leonel, que Danilo no se introduzca en la reforma constitucional, pero que de una vez y por todas esta situación termine, porque hay que pasar páginas y mirar la próxima. Nos encontramos en el día de hoy con la muerte lamentable de Hugo Tolentino Dip. Tolentino Dip, aquí está, gracias a Héctor Burgos, rápidamente con las imágenes. ¿Quién fue Hugo Tolentino Dip? Bueno, fue un hombre que ocupó muchas funciones públicas, fue presidente de la Cámara de Diputados, para poner un ejemplo, fue rector de la UAS, fundador del PRM, fue de los asesores de Juan Bos en un momento en el PRD, de Peña Gómez también, dondequiera que estuvo se destacó bastante, murió anoche a los 88 años, muchas personalidades han mostrado su tristeza por el fallecimiento de este gran hombre de la política, la vida social de la República Dominicana, que a pesar de sus años siempre se mantenía activo en los temas, los problemas del país y estaba siempre opinando en favor de una solución, en favor de la República Dominicana. No importa que él haya militado en un partido político determinado, PLD, PRD, PRM, era un hombre del país, y siempre estaba pendiente de las cosas del país, y nosotros que somos jóvenes, 40 años, el don Hugo murió a los 88 años, lamentamos muy profundo a su muerte, y se va un gran hombre de la República Dominicana, Hugo Tolentino Dip. Dice el periódico, hoy voy a leer textualmente lo que dice, falleció Hugo Tolentino Dip, fue historiador, destacado, y profesor de la generación de profesionales educando, educado en Francia, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, presidente de los diputados, canciller de la República, dirigente de alto nivel del PRD y del PRM, y fungió como asesor de Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Paz al alma de Hugo Tolentino Dip, que se fue a los 88 años este lunes. Condiciones del tiempo rápidamente, porque si no se nos queda, Burgos. Vamos a decir que buen tiempo meteorológico en el día de hoy, según las proyecciones, partículas del polvo del Sahara. Si usted tiene en este momento un poquito de gripe, o sea, eso es parte del polvo del Sahara, del polvo de la partícula del desierto del Sahara, con este calor, y a veces se han incrementado los apagones, los apagones últimamente han estado más frecuentes, habrá temperaturas calurosas en el día de hoy, mucho líquido, sugerimos que la población tome mucha agua, sobre todo en la hora pico, 11 de la mañana, 4 de la tarde, si pueden evitar el sol a esa hora, o por lo menos no estar por completo en el sol, que lo vayan alternando con una sombrita, lo que pueden hacerlo. Y entonces para hoy tenemos en el Distrito Nacional, medio nublado, anublado con chubascos en horas de la tarde, el Gran Santo Domingo, temperatura máxima estará entre 32 y 34, y la mínima entre 23 y 25 grados Celsius. En resumen, tenemos medio nublado, anublado con chubascos hacia el sureste, cordillera central y el Gran Santo Domingo. Rápidamente, mire, hay una situación que se vivió en, vivieron unos pasajeros dominicanos que venían de New Jersey, del aeropuerto de Newark a Santo Domingo, al aeropuerto de las Américas. Algunos pasajeros que venían en el vuelo del domingo, ese fue el vuelo, vamos a ver, el vuelo 1203, de Newark a las Américas, venía directamente aquí a la República Dominicana, se tuvo que desviar al John F. Kennedy de Nueva York, porque había un olor inusual y provocó mareos y vómitos. Imagínese usted en un vuelo de esa naturaleza, que cuatro, cinco, seis personas comiencen a vomitar, y a sentirse mareado, y tuvieron que desviar el vuelo, venía con muchos pasajeros dominicanos y turistas norteamericanos, entonces el avión está siendo evaluado, según nos han informado, según nos han informado, algunos incluso familiares de pasajeros que venían, el vuelo está siendo inspeccionado, y hasta tanto no se descubra por qué pasó esto, de este olor extraño, que provocó mareos y vómitos a los pasajeros, incluyendo muchos dominicanos, como hemos dicho, y algunos turistas que venían a vacacionar aquí a nuestro país, no se va a volar este avión. Qué bueno que da esta información la gerencia de JetBlue, que fue el avión que tuvo esta situación. Mira, una falla del teleférico ayer en el tramo de Gualey, Sabana Perdida, según informó la OPRED, causó dos fallas, la primera fue en horas de la mañana, la segunda fue cerca ya del mediodía, cerca de 30 minutos inactivos el teleférico en ese tramo, fue resuelto, fue un problema de una falla en el sistema eléctrico, y según la OPRED todo está normal, seguirá operando en el día de hoy con normalidad. Ahora, si usted imagina usted que hay una falla, media hora parado allá arriba, eso provoca un poquito de pánico, estamos allá arriba, pero definitivamente que no hubo ningún tipo de situación, fue una falla eléctrica, se corrigió, se incendió, se evacuó, como dice el protocolo, según la OPRED, y todo con normalidad, nadie entró en pánico, todo bien, o sea que ha mostrado mucha madurez el pueblo dominicano, en cuanto a este nuevo sistema de transporte en el país, recuerde que el primero fue en Puerto Plata, que ya estaba operando nuevamente, porque estaba remodelándose, y todo esto, pero aquí, como sistema ya de transporte urbano, es una modalidad nueva. Bueno, ya decíamos lo de Leonel Fernández, hay una encuesta nueva, Joana Valenzuela, que dice que la encuesta la hace ABC Marketing, una empresa peruana, que dio una conferencia de prensa ayer en el Hotel Lina, para anunciar los resultados de esta encuesta, dice que Leonel Fernández le ganaría a Danilo Medina, pero que a los dos lo parte Luis Abinader, dice la encuesta, así mismo, así mismo, Luis está por encima de todos, dice la encuesta, que Leonel le gana a Danilo, vamos a repetir, pero que a los dos, a cualquiera que vaya, Luis Abinader le gana, 32,1 para Leonel Fernández, 31,1 para Danilo Medina, 8,1 para Margarita, 7,8 para Reinaldo, sale muy bien Reinaldo aquí, pero Abinader ganaría con más del 50% a cualquiera que venga, Joana Valenciana, buenos días, que bueno, le da aliento eso al equipo de Luis, que bueno, que bueno por eso, en este momento, esa encuesta viene, como a, lógicamente, aquí sale mejor, la encuesta sale mejor, quien la paga, sí, sí, le damos la información, falleció don Hugo Torrentino, sí, a los 88 años, era diputado actualmente, fue legislador, fue canciller en el gobierno de Hipólito Mejía, presidente de la Cámara de Diputados, un momento y además fue rector de la UAS, y le renunció a Hipólito Mejía, como canciller cuando, en 2003, cuando se enviaron las tropas, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, colaboró con el gobierno estadounidense, George Bush, cuando fueron a Afganistán, cuando fueron a Afganistán, a Irak, a Irak, a Irak, sí, que de hecho, todavía por ahí andan esos soldados, Hugo Torrentino no estuvo de acuerdo, con el envío de esos soldados dominicanos, a Irak, estaba en plena, estaba en su buena, la invasión de Estados Unidos, con aquella mentira de George Walker Bush, que dijo, que entraron con un motivo, y era totalmente falso, entonces falleció don Hugo, un intelectual a carta cabal, y una persona bastante honorable, una pérdida sensible para los dominicanos, entonces le renunció a Hipólito en aquel entonces, porque no estaba de acuerdo con ese envío, de esos soldados a Irak, que por ahí andan todavía esperando que le cumplan, muchas de las promesas, que se le hicieron, no se le cumplieron, y muchos de esos soldados también con muchas, con trastornos psicológicos importantes, esa es la situación, vamos a hacer la pausa, alto flujo de pacientes, con síntomas de dengue, en nuestros hospitales, hay que tener mucho cuidado con los niños, sobre todo con los más pequeños, y el tema de las lluvias en este día, y el mosquito, del dengue, recuerda que el dengue no tiene, no hay un tratamiento para el dengue, de manera directa, se afectan como sus consecuencias, la fiebre por ejemplo, que es un síntoma muy peligroso, pero hay que tener cuidado, con los más pequeños de la casa, el juicio de Brex comienza el próximo 12 de septiembre, así es, según la procuraduría, 5 o 12 minutos, estamos en el martes 16 de julio, regresamos de una vez, de vender unidades, a cientos de cajas, es hora de que tú y tu negocio, de ese próximo gran paso, con Expo Pymes Ban Reservas, aprovecha condiciones especiales, de financiamiento, ofertas exclusivas, y guía de beneficios, diseñados especialmente, para que lleves tu negocio, hasta donde quieras, Expo Pymes Ban Reservas, Ban Reservas, el banco de los dominicanos, en la fabricación de electrodomésticos, American es caridad, con tecnología confiable y duradera, televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers, y mucho más, American lo dice todo, somos la caridad, Radio Centro. Frencia hasta por 5 años, para irte de viaje, o invertir en tu negocio, montarte en tu vehículo nuevo o usado, reduciendo las cuotas, hasta en un 30%, o adquirir tu casa, con una cuota que nunca cambia, del 15 de mayo, al 15 de agosto, popular, a tu lado siempre, Sabor a casa, y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma, de todo el tiempo, el sabor que inspira, y a mí me enamora, El sabor de mi pueblo, sé que siempre llevo dentro, junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad, sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo, que despierta con aroma, que inspira y enamora, como el mejor café, Café Santo de Mundo, sabor que empiece en el aroma, tu café de siempre. Teni, ya tú tienes como 15, mejor ahora te se antojo, porque en bajas reservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos, hay premios todas las semanas, ponte ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Royal Lavandería, los expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novia. En Royal, usted encontrará sastres y modistas para toda clase de entalles y alteraciones. Royal, cada día más cerca de ti. en Arroyo Hondo, Casco, de Bellavista, Naco y La Esperilla. Ahora con sus dos nuevas sucursales, en Fiantini, en la calle Rafael Augusto Sánchez, casi esquina Abraham Lincoln, y en Santiago, en la avenida 27 de Febrero, esquina Sabana Larga. Vista bien, vista elegante. Venga o llame a Royal Lavandería, ocho cero nueve siete tres dos, cero cinco cero cinco. Royal Lavandería. De vender unidades, a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio, de ese próximo gran paso, con Expo Pymes Ban Reservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas, y guía de beneficios, diseñados especialmente, para que lleves tu negocio, hasta donde quieras. Expo Pymes Ban Reservas. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. La primera vez que vengo aquí, es realmente un villazo estupendo, me he encontrado muy, muy, muy bien, y me estoy divertiendo mucho. Siamo state fortunate, hay un clima estupendo, se está bien, yo la misma cosa, costar mi punta cana. Puede ser aquí lo que permette, esto. Esta es tu nueva Malta India Live, con menos azúcar, y de buena Malta. Pero, ¿por qué de buena Malta? Porque está hecha con la pasión que sientes por la ruta, la dedicación con que llevas tu rutina, la emoción con la que persigues cada gol, la destreza que derrochas en los... El periódico Listín Diario, el periódico Listín Diario, te da la información que hablábamos al principio, Ana, sobre Leónel Fernández, y su equipo que sube en la presión contra la reforma. El expresidente de la República, Leónel Fernández, asistirá este miércoles al Congreso Nacional, a firmar el libro contra una posible reforma constitucional, que habilitaría a Danilo Medina a perseguir otro mandato. Está importada la foto de la conferencia de prensa ayer, encabezada por los principales hombres de Leónel, en esta conferencia de prensa celebrada ayer. El expresidente Fernández, bueno, recurrirá y estará presente mañana a las 3 de la tarde, para firmar el libro, que recoge el repudio ciudadano a un nuevo intento de modificar la Constitución de la República. Varios fiscales interrogaron ayer a Salcedo Llibre sobre el caso de Brex. Registran ya 169 muertos en la mitad del año. Muchos accidentes este año 2019. Dice que accidentes se convierten en una epidemia en la República Dominicana, sobre todo los domingos. Los domingos, según la ONE, es el día de más accidentes en la República Dominicana. En otra información, alto flujo de pacientes con dengue obliga a habilitar áreas en hospitales. En más informaciones, fallece ex canciller Hugo Tolentino Dipp. Murió ayer a los 88 años de edad. Paz a su alma. Flor Jones dejará el baloncesto por la criminología. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y finalmente en el área de los deportes, más adelante tenemos el bola cerca número 25 del dominicano Edwin Encarnación con los Yankees de Nueva York. Encarnación conectó dos. Llegó a 27, más bien. Tenía 25. Y el dominicano fue el héroe. Bueno, el líder ofensivo de su equipo, pero su equipo perdió ante los 3 de Tampa. Más adelante tenemos las imágenes en los deportes. Joana Valenzuela con el hoy. Falleció Hugo Tolentino. Fue historiador destacado y profesor de generaciones de profesionales. Educado en Francia. Fue rector de la UAS, presidente de los diputados. Canciller de la República, dirigente de alto nivel del PRD y del PRM y fungió como asesor de Juan Bosch y de José Francisco Peña Gómez. Leónel Fernández defenderá constitución frente al Congreso mañana. Ana Jiménez Peña, o sea, Radamés, dijo que la lucha de Fernández por la defensa de la Constitución no es una causa asumida en los últimos meses. Firme encuestadora encontró que Abinader ganaría en primera vuelta a Leónel y a Danilo. La encuestadora ABC Marketing peruana encontró que el licenciado Luis Abinader ganaría en la primera vuelta en caso de ser el candidato presidencial del PRM a Leónel Fernández y a Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Cabildo del Distrito Nacional rescata Plaza Latinitaria. Ya está lista la remodelación de la plazoleta latinitaria en la entrada este del Distrito Nacional para lo que se hizo una inversión de 14 millones de pesos por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional. Su inauguración está prevista para el próximo domingo. Así es. Voluntarios de la Defensa Civil se integran a campaña de prevención del dengue. Como siempre, los voluntarios de la Defensa Civil en primer lugar, cuando hay que ayudar a los demás. Cientos de voluntarios de la Defensa Civil se sumaron a la campaña de prevención del dengue que afecta a decenas de dominicanos en casi todo el territorio nacional. El Poder Judicial inicia procesos de desburocratización. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, dijo que a partir de hoy el Poder Judicial entra en una nueva etapa con la desburocratización de la institución para poner el servicio en el centro. Se canó treable la unidad de Parkinson. En el reinicio, especialistas intervinieron a dos pacientes que padecen la enfermedad degenerativa. Interrogan a Salcedo por Odebrecht. El financista dijo que entregó a la Procuraduría copias de contratos y de su trabajo. Tres hombres asaltan periodista del Nacional. Silvio Cabrera narró que le llevaron su cartera con documentos y tarjetas. Fijan para juicio de fondo a Odebrecht. El Pleno de la Suprema Corte enjuiciará a los seis acusados a partir del 12 de septiembre. Néstor Torres, Música y Filosofía. Londres condiciona entrega de Assange. Autoridades británicas dicen que no enviarán al fundador de Wikileaks donde haya pena capital. Trump se atribuye bajo crecimiento de China. Se refirió a los aranceles y al éxodo de empresas. En deportes, la NBA y el Holford llegan a República Dominicana la próxima semana. Ofrecerán clínicas de baloncesto a cientos de niños. Son las informaciones en la portal periódico hoy desde martes 16 de julio. Continuamos con el Caribe, señor Tavares. El presidente de la República enfrenta a encrucijada más difícil en su carrera política. Dice la información principal en el periódico El Caribe. De forma digital, Instituto Duartiano rechaza la reforma. Leonel hará defensa a la Carta Magna frente al Congreso Nacional este miércoles. Dinámica migratoria en República Dominicana funciona bajo un nuevo modelo. Transportistas reconocen déficit de vehículos decentes. Ahí está la foto de una chatarra. Hay mucha chatarra en el transporte público en este momento. Muere ex canciller e historiador Hugo Tolentino Dip. Pasa su alma. Instituciones gradúan mujeres con propósito. Leonel hará defensa de la Carta Magna frente al Congreso Nacional. El teleférico sufrió fallas en el sistema eléctrico ayer. y realizan jornadas sobre detención a tiempo de cáncer de mama. Son las informaciones principales en el Caribe de hoy. Continuamos con el día. Oficialistas siguen acariciando una eventual reforma. Los promotores de la modificación de la Constitución persisten en convocar a la Asamblea Revisora. Leonel Fernández irá mañana frente al Congreso para firmar el libro. Juicio de Odebrecht para el 12 de septiembre. Fallece el ex canciller Tolentino Dip. En el reportaje especial de estos días del periódico El Día, extranjeros integrados, o sea que llegaron y se quedaron aquí en el país, dice Ibrahim, dice Anmar Ibrahim que este país es muy acogedor. Es un médico que dirige el hospital diabético. Y en deportes Luis Castillo lanzará fuego a bateadores. Son las informaciones en la portada del periódico El Día. Vamos a culminar con el nuevo diario. El nuevo diario dice que el juicio caso de Odebrecht inicia el 12 de septiembre. Procuraduría General de la República sigue indagando. El juicio de fondo ya anunciado ayer por la Suprema Corte de Justicia y el nuevo presidente que iniciará el próximo 12 de septiembre a 6 de los 7 porque recuerde que Jesús Vázquez fue excluido recientemente. En otra información, diputados sesionan hoy con modificación a ley de deportes y el código civil en agenda. El crecimiento de la República Dominicana depende del narco y lavado de dinero según esposo de ex embajador de Estados Unidos. Eso esposo del ex embajador. Ya, acostúmbrate. Lo que pasa es que no. Si yo he leído esto antes de no lo digo, porque me da, me choca, me choca mucho. No, no, pero es una información. Sí, no, no, claro, hay que leerla como está. Es una información. Pero lo modifico un poquito. Y él es el esposo Bob Sataway, es el esposo de Wally Brewster, ex embajador de Estados Unidos y aquí en el país. Sí, 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 pero me choca, me choca mucho. Sabes que yo tengo un momento de campesino, de un momento de trazada todavía. Sí, sí, sí. Yo no he dejado el campo. Sí, sí, no puedo ver eso, ¿no? No, no. El hombre crece, el hambre crece en Latinoamérica hasta afectar 42,5 millones de personas. El 9,5% de la población dominicana está subalimentada según datos de la ONU y fallece el ex canciller de la República, historiador y político, Hugo Tolentino Dipp a los 88 años de edad. La información principal, las fotos principales, la de que Lionel Fernández encabezará acto contra eventual reforma constitucional este miércoles frente al Congreso. Son las informaciones principales en el periódico El Nuevo Diario, Johanna Valenzuela. 5,28 minutos en la madrugada de este martes. Vamos a hacer una pausa, qué buenos que están con nosotros. Buenos días.